Tuve hambre y tú me alimentaste Tuve sed, me diste de beber Me vi desnudo y tú me cubriste Y calzado pusiste mis pies Cuando oscuro tú me iluminaste Y supliste mi necesidad En mi corazón tu amor sembraste Para sin otros ayudar Cambiar el mundo todos juntos No es imposible si nos hacemos uno Y construir un mejor futuro Un poco de cada uno es mucho Tuve hambre y tú me alimentaste Tuve sed, me diste de beber Me vi desnudo y tú me cubriste Y calzado pusiste mis pies Cuando oscuro tú me iluminaste Y supliste mi necesidad En mi corazón tu amor sembraste Para así a otros ayudar Cambiar el mundo todos juntos No es imposible si nos hacemos uno Y construir un mejor futuro Un poco de cada uno es mucho Un poco de cada uno es mucho Un poco de cada uno es mucho Y les dijeron a Jesús ¿Cuándo te dimos hambriento y te alimentamos? ¿Cuándo te dimos sediento y te dimos de beber? Y Jesús les respondió Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño Lo hicieron por mí Y a cambiar el mundo con todo juntos Con todo juntos No es imposible si nos hacemos uno Y construir un mejor futuro Un poco de cada uno es mucho Un poco fuerte, mucho más Y a mí no hacerme feliz Un poco de cada uno es mucho Gracias